Si les parece, vamos a dar una información de La Escuela es Nuestra, porque de las escuelas que hay en el país, sobre todo de nivel básico, se ha decidido entregar de manera directa el presupuesto de mantenimiento a cada escuela, no pasarlo por instancias gubernamentales, ni federales, ni estatales, ni municipales, sino de la Tesorería de la Federación a la escuela, a la sociedad de padres de familia. Si es una escuela de cinco a 50 alumnos, 150 mil pesos por ciclo escolar. Si es una escuela de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si es de 150 alumnos y más, 500 mil pesos. A ver si van pasando las láminas. Se forma un comité en cada escuela con padres, madres de familia, maestros. Y ese comité es el que recibe los fondos. Por lo general, los tesoreros de esos comités, mujeres, la mayoría son mujeres. Aquí está la distribución que les decía por plantel, lo que corresponde. Estas escuelas de hasta 50 alumnos son multigrados, son las escuelas pequeñas que están en las comunidades más apartadas, donde un maestro, dos maestros, maestras, dan hasta seis grados. Estos son los padres de familia que se están ya atendiendo en 48 mil 163 comités, que equivalen a 48 mil 163 planteles educativos. Pasamos a la otra. Esto es lo que se está dispersando. Bueno, llega directo el recurso. Lo que me importa ahora es informar que 25 mil 510 escuelas ya están recibiendo casi 5 mil millones de pesos. Y quiero informar que ya pueden ir al banco, en este caso es Banco Azteca, a sacar los 150, 200 o 500 mil pesos. Y lo que queremos es que nos ayuden para que estas 25 mil 510 escuelas se conviertan en 25 mil 510 frentes de trabajo, que por la circunstancia actual el dinero no se use para ser preciso, para computadoras, que llegan muchos a ofrecer. puedes heldores distintas mercancías, que se use y es voluntario desde luego en la construcción, Ya sea en ampliar las aulas, en las bardas, en las aulas de usos múltiples, en los baños, en todo lo que pueda significar contratar a maestros albañiles, a trabajadores de la construcción. Ya después, ya vemos en la próxima entrega, porque esto es anual, es por ciclo escolar, si utilizan los recursos con otros propósitos. Pero ahora es muy importante reactivar la industria de la construcción y darle ocupación, darle trabajo a los trabajadores de la construcción. Estos son los empleos que consideramos se pueden generar. Así vamos a actuar en todo. Y vamos a seguir ampliando el programa. Aquí hablamos de alrededor de 50 mil escuelas, son 170 mil en el país de educación básica y todas van a recibir este apoyo para el mantenimiento. Esto mismo es lo que queremos hacer con los créditos de vivienda, que en vez de que se le entregue a una inmobiliaria, a una empresa constructora el dinero para hacer una unidad habitacional, podamos entregar lo más que se pueda a los trabajadores, a los beneficiarios de manera directa, para que ellos manejen su dinero, que ellos contraten al ingeniero, al arquitecto, al maestro albañil, al trabajador, para que les rinda y hagan casas buenas, no los huevitos que se hicieron durante mucho tiempo. En barrancas, en barrancas, en lugares inhóspitos, en lugares donde no hay servicios, no hay transporte, todo por el negocio de los que se dedicaban a construir las unidades habitacionales. Esto es gobernar con la gente y partir de un criterio que cuesta mucho que se entienda, el criterio de que tenemos una sociedad responsable, un pueblo consciente, un pueblo honesto. ¿Qué es lo que alegan quienes oponen a que se le entregue de manera directa a la gente? Dicen que no tienen capacidad técnica las personas, ¿ustedes creen que se les va a caer una casa a un ciudadano que recibe recursos, que no va a saber, que tienen que estar bien los cimientos y va a estar pendiente? Y hay mucha experiencia, muchas de las casas en las que se vive en México las hace la gente y las van haciendo poco a poco y por eso se han hecho de sus casas, si no lo hubiesen podido, porque han estirado el presupuesto, no han cuidado y les ha alcanzado. Entonces, así como vamos a tener estos 50 mil frentes de trabajo, en total en abril 25 mil, así queremos tener miles, millones de frentes de trabajo con los créditos de vivienda. Gracias. 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 Gracias.